Eres un niño del oriente medio, a diferencia de la infancia que por lo general tenemos acá en la parte occidental del mundo, a tu corta edad has tenido que ser testigo de las múltiples atrocidades producto de los constantes conflictos, no solo eso ahora te han hecho participe de ello. Hoy uno de los grupos que hacen parte de estos conflictos, te han puesto una tarea en específico y es hacer una práctica. Entonces. Atención. Este video no es apropiado para todo público, se recomienda precaución y discreción. De todos modos todo estará censurado. Pero recuerda que puedes ver la mayoría del material que se menciona sin censura yendo a mi página web. Link en la descripción o en el comentario fijado. Te dan una gran arma cortopunzante, tipo machete. Para que procedas a separar la cabeza de un cuerpo de una persona que yace tirada en el suelo, esto como si fuera una práctica, pues la persona ya no se encuentra en este mundo, mientras que hombres pertenecientes a algún grupo mandan un mensaje a la cámara. Lamentablemente tu entorno tal vez en un futuro próximo, te convierta en una persona que manda al otro mundo a las demás. Incidente, niño practicando ejecu. De este video en específico no encontré información, pero por lo poco que identifique parece que fue en alguna parte del oriente medio. No daré demasiados detalles ya que involucra temas por los cuales me pueden tumbar el video, simplemente decir que me pareció muy impactante y triste la situación. Y que lamentablemente en entornos así muchas veces los niños son enseñados u obligados a ejercer prácticas destructivas hacia los demás. Eres un hombre bastante particular. Un día estás en la zona rural, parece un día normal pero esta fecha decides hacerte un tatuaje, aunque no de la forma que se hace actualmente, decides usar métodos un tanto más rudos. Entonces. Le pides a un amigo que tome un cierro caliente el cual tiene un símbolo el cual quieres en tu piel. Este procede a ponerlo en tu abdomen. La piel se deshace y quedas marcado, como cuando marcan el ganado con este instrumento. No te quejas en lo absoluto, es más ahora te ponen otro símbolo en el pecho, igual con el cierro caliente y de igual manera ni te inmutas, sigues como si nada fumando tu cigarro como todo un macho. Incidente. Hombre tatuado con cierro caliente, alias el macho. Un video tomó popularidad al mostrar a un hombre marcando su piel con un cierro caliente, más allá de lo inusual del procedimiento los internautas quedaron impresionados por la nula reacción del hombre mientras le realizaban esto, motivo por el cual decidieron apodarlo como el macho. Haciendo referencia al personaje de la película mi villano favorito. Este video me dejó sin palabras, impresionante. No cualquiera se haría algo así y menos sin quejarse. Les recuerdo que pueden ver estos videos sin censura yendo al comentario fijado de este video en mi canal de youtube el señor vs. Nos vemos luego.